y hoy estoy haciendo un garabato para seguir con un monigote o figura de palito según la edad de los chicos esto es lo que hacen hoy vamos a trabajar un monigote en 3D entonces primero lo dibujo y después lo voy a hacer en papel de diario porque vamos a trabajar el cuento de Laura de Betach monigote en la arena o monigote de carbón para hacer el monigote voy a usar dos hojas de diario plasticola pintura negra y de otro color un lápiz y un pincel voy a cortar la hoja por la mitad y de nuevo lo voy a cortar por la mitad y con este pedacito voy a asar la cabeza la arrumo un poco hago un bollito para que se ablande el papel y ahora voy a tratar de formar un círculo una cabeza con la mitad de la hoja voy a hacer lo mismo para hacer el cuerpo ya tenemos un rectángulo y un círculo que van a ser la cabeza y el cuerpo de nuestro monigote para hacer las piernas voy a cortar la mitad de la otra hoja y lo voy a envolver en el lápiz voy corriendo el lápiz para después poderlo sacar ahí tengo la varilla voy a pegar acá en la punta voy a doblar por la mitad voy a hacer tipo como si fuera una U porque esta parte la voy a pegar al cuerpo así así están las piernas medio torcida esto iría así pegado al cuerpo ahora voy a hacer lo mismo para los brazos enrosco y voy corriendo el lápiz porque si no después no lo puedo sacar estos van a ser los brazos pero tal vez que sean un poco largos achato un poco la varilla después la vamos a pasar por detrás del cuerpo y vamos a cortar donde creamos conveniente que sea largo del brazo para tener en cuenta yo envuelvo el papel desde una punta no desde así desde la mitad desde una punta porque entonces el papel va a quedar más largo y voy corriendo el lápiz saco el lápiz y pego ahora voy a tratar de armar este monigote yo envolví todo el papel para atrás este es el cuerpo le voy a poner un poco de plasticola no es necesario mucho porque enseguida pega y aprieto todo para así para adentro para que quede pegadito así me queda tipo no lo mismo con la cabeza le pongo un poco de plasticola igual la cabeza voy a estirar un poquito para hacerle el cuello igual se lo puedo reforzar con cinta o con más papel trato de formar un círculo con un cuellito voy a sostener un poco para que se pegue con la plasticola esto después lo vamos a doblar para que quede un poquito más circular esto que quiere ser así como un cuello lo voy a pegar para que se pegue ahora yo voy a pegar los brazos después los voy a recortar lo dejo setar y después los voy a pintar con esta varilla le voy a cortar un pedazo y la voy a poner para reforzarle el cuello pongo doble y presiono acá para que sostenga bien la cabeza acá tengo un monigote este sería el lado del frente el lado de atrás quedó el papel un poco arrugado entonces para que quede más lisito cuando lo pinte y sea más fácil voy a pegarle un pedacito de papel voy a sacar el moldecito así lo apoyo sobre un papel y voy a tratar de sacar el tamaño no quedó muy circular la cara entonces acá tomé el molde de la cabeza la recorto la voy a pegar la voy a pegar la dejo secar para después empezar a pintar el monigote en la arena lo pensaba pintar de marrón por el tema de la arena pero me gustó más este verde turquesa así que lo voy a pintar de este color vos pintalo del color que tengas en casa y que te guste yo estoy usando acrílicos pero también se puede usar témperas le agrego un poquito de agua no mucho protegí la mesa con un diario para no manchar y voy a empezar a pintar el monigote es lindo que se transparente un poco el papel de diario de la arena Espero que se seque de un lado para después pintarlo del otro. Si no, se va a despintar. Este va a ser el monigote de carbón. Le voy a cortar los brazos más o menos por acá. A este también voy a tomarle la medida de la cabeza y del cuerpo para ponérselo del lado de atrás. Porque del lado de atrás quedó muy arrugadito y me va a dar trabajo para pintarlo. Lo recorto. Lo recorto. Lo recorto. Le pongo plasticola. Este va a ser el monigote de carbón. Entonces no importa que me quede el papel oscuro para el lado de afuera. Es igual. Muy bien. Plasticola por los bordes. Y le voy a dejar que se seque. Voy a seguir pintando el monigote verde. ya se secó de un lado y ahora lo voy a pintar del otro acá a este no le puse otra tapita quedó medio arrugado la cabeza lo dejamos secar y después vamos a jugar el monigote de carbón le corté los brazos y ahora le voy a poner una gotita de plasticola para simular las manitos se los sostengo un poquito para que se pegue le voy a doblar a la altura de los codos o sea por la mitad del brazo más o menos y las piernas también le voy a doblar por la mitad para simular las rodillas y después le doblo para arriba el pie este le voy a pintar la cara de marrón porque si no después no le voy a poder dibujar los ojos la nariz y la boca ahora lo dejo seco secar y después los pinto del otro lado le dibujo los ojos una u chiquita que vendría a ser la nariz y una u grande para hacerlo sonriente y listo el monigote en la arena igual también podemos jugar con nuestro monigote porque quedó articulado se le mueven los bracitos y las piernas al tener pegado el papel se pinta con más facilidad el cuerpito lo dejo secar y le voy a cerrar la cara ya está seco mi monigote de carbón así que voy a hacer un ojo y una boca no sabemos si está muy contento en algún momento vos si querés le haces el otro ojo pero lo que podemos hacer también es un sombrero de pirata para hacer el sombrero yo recorté un rectángulo la cabeza de mi monigote mide 5 centímetros más o menos entonces yo recorté un rectángulo de 7 centímetros por 10 y ahora voy a hacer el sombrero de papel doblo por la mitad a lo largo tenemos así el rectángulo doblo por la mitad es más o menos como para hacer un barquito doblo hasta la mitad y el otro hasta la mitad dejando del lado abierto acá apoyo y aprieto después doblo para arriba de un lado doy vuelta y doy vuelta del otro para arriba ahora le voy a voy a meter el dedo acá dentro del sombrerito y doblo de un lado y del otro esto tendría que quedar así si lo aprieto bien pero por las dudas le voy a poner una gotita de plasticola para que no se me desarme el sombrero ahora voy a dibujarle la calavera con los dos huesos cruzados primero voy a medir a ver si le queda bien el sombrero si tiene forma de lamparita la calavera más grande arriba más chica abajo el hueco de los ojos la nariz y los dientes le voy a repasar con marcador y ahora le voy a hacer los huesos cruzados hago como si fuera una cruz en la puntita es como un corazoncito chiquitito listo mi sombrero de pirata se lo voy a poner al monigote de carbón gracias por ver el video te invito a que te suscribas a mi canal hasta la próxima la próxima